En el día de hoy le vamos a dar la bienvenida en esta primera edición de Noticias al Ministro de Salud, Gustavo Bowie. ¿Cómo anda Ministro? Buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Ministro, para hoy dialogar un tema realmente sensible que ha generado una gran opinión pública. No sé si eso es bueno o es malo, ya me lo va a decir después usted. Lo cierto es que hasta el mediodía de ayer se conocía una definición y después, a fines del miércoles, se daba otra información. Estamos hablando de la interrupción legal del embarazo de una niña de 12 años que fue violada en la localidad de San Pedro de Jujuy por un vecino. Ministro, ¿cómo llegaron ustedes a tomar la determinación de finalmente darle lugar al pedido de la niña y también de la madre de interrumpir el embarazo? Bueno, primero debo aclarar que hubo una sola comunicación del gobierno de la provincia. Las demás no son comunicaciones oficiales. Segundo, nosotros desde el gobierno de la provincia garantizamos el derecho de la niña. Por otro lado, no desobedecemos la justicia. Acá la que nos dijo que teníamos que hacer la interrupción legal del embarazo es la justicia, no es el pensamiento de cada uno de nosotros. Basado en un fallo de la Corte Suprema que es imperativo, no te pregunta, te ordena. Y en ese fallo de la Corte Suprema no habla de edades gestacionales ni habla de procedimientos. Habla de interrupción legal del embarazo. Perdón, Ministro, que no interrumpa. Acá se habló primero de una interrupción del embarazo hasta las 22 semanas. Sabemos que esta niña tiene más de 22 semanas. Y aquí se generaba la polémica, podemos decir, ¿no? No, en realidad la polémica se genera desde las posiciones personales o pensamientos de cada uno. Por un lado, algunas basadas en creencia y otras basadas en ignorancia, digamos. Lo que está claro es que cuando la niña ingresa al hospital de San Pedro de Jujuy, se activa el protocolo. El activar el protocolo es darle aviso al fiscal. El fiscal ordena la interrupción legal del embarazo por pedido de la niña, por pedido de la madre, por escrito. ¿En qué fecha fue esto? Y se hace un consentimiento informado, ¿sí? La niña había ingresado primero a un puesto de salud, desde el puesto de salud se deriva al hospital. Una vez que se hacen los estudios dentro del hospital de San Pedro, se comprueba que es un embarazo de 23 semanas y media. El protocolo provincial abarca hasta las 22 semanas. Al estar fuera del protocolo, se le contesta una nota al fiscal diciendo que estaba fuera del protocolo. Nota que el fiscal hasta el día de hoy no contestó, pero como la responsabilidad legal está, de acuerdo al código penal, está en el Ministerio de Salud, que es el responsable final, se decide por la avanzada edad gestacional y la baja edad de la niña, de la madre, se decide traslado al hospital materno infantil. Cuando la paciente ingresa al hospital materno infantil, se hacen todos los estudios de nuevo, pero ya entra a participar el servicio social, el servicio de psicología, los neonatólogos, los obstetras, todo el equipo interdisciplinario. Lo primero que se comprueba es que el embarazo ya tenía una edad gestacional de 24.5 semanas. Lo segundo es que hay un riesgo psicológico puesto por los psicólogos escritos y la gente de la asistencia social de la niña. Acá estamos hablando que esta niña de 12 años está en riesgo. Con lo cual, irresponsablemente uno de los médicos que estaba en vacaciones y que ni siquiera estaba en el hospital, estando todos los medios en la puerta, hace un comentario a título personal. Ahí es cuando yo recién le decía en el inicio de que hasta el mediodía se sabía una cosa y después fines de miércoles, claro. Comentario irresponsable, no autorizado, personal de uno de los médicos, no de la posición del hospital. Mientras este médico hace estas declaraciones irresponsables, adentro del hospital, el equipo concluyó en forma unánime de que, dado el riesgo que tiene esta niña, por supuesto estaban los abogados también, para garantizarle el derecho y hacer cumplir la orden judicial, se elige como método la cesárea, porque es el método que menos riesgo pone para esa niña. Con lo cual, esa es la verdad de la historia, las demás son todas pensamientos de uno u otro. Ahora, ¿cuál es la complejidad de este tema? Hay un protocolo nacional a la cual las provincias adhieren, pero voluntariamente no es algo que uno lo tenga como obligatorio. Por otro lado, el fallo de la corte, conocido como fallo, 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 se escribe fallo, se puede pronunciar fallo, es imperativo, pero no dice a qué edad gestacional, si es a las 2, a las 20, dice interrúmpase el embarazo, o sea, la interrupción legal del embarazo. Entonces, desde el punto de vista médico, no es lo mismo la interrupción de un embarazo a las 2 semanas, a las 20, que a las 30. Por otro lado, no dice el método, hay varios métodos, hay países, por ejemplo, que tienen como método hacer una muerte química primero del neonato, y después se produce la expulsión del feto. En nuestro protocolo está el misoprostol, que es un expulsivo. Ahora, la niña tiene 12 años, con lo cual un trabajo aparte, tanto los obstetras como los psicólogos opinaron que no, que lo más seguro para esa niña es la cesárea. Lo cual también, en este caso, hubo manifestaciones diciendo, bueno, pero qué van a hacer con el neonato. Primero, no sabemos si nace con vida o no nace con vida. Y segundo, no es que cuando nazca con vida alguien va a ir a matarlo. O sea, entra al hospital de mayor complejidad de la provincia y entra al servicio de neonatología si es que ese neonato tiene la suerte de nacer con vida. Con lo cual, yo la llamo a la reflexión a la población, llamo a la reflexión a todos los pañuelos, de todos los colores, porque una cosa es opinar desde la opinión personal. Llamo al Ministerio de Salud de la Nación y a la Corte Suprema de la Nación, que tienen que poner claramente, a los legisladores nacionales, tienen que poner claramente en el código cuáles son los métodos y cuál es el protocolo. No puede quedar librado a la opinión. Dicen un solo médico. ¿A dónde? Si en un hospital hay equipos interdisciplinares, puede ser que en un pueblo haya un solo médico y se le asiste el derecho. Lo que el gobierno de la provincia hace en este caso es sí o sí garantizar el derecho a esa criatura. Pero hay que pensar en esa criatura que tiene 12 años. También hay que pensar en la otra criatura, quienes piensan que esa criatura, que está en el vientre de su mamá, no tiene defensa. Pues bien, hay una orden judicial. No hay una decisión personal ni mi pensamiento. Aparte, mi pensamiento acá en Jujuy lo conoce todo el mundo. Saben que soy provida, pero una cosa es que yo, mi pensamiento personal acá no interesa en lo más mínimo. Aparte por una situación también particular, ¿no? Pero aparte, en este caso, para los pañuelos verdes, ¿qué pasa cuando, si ustedes quisieran prolongar un embarazo de una niña que está en riesgo psicológico, que se puede escapar del hospital, que puede hacerse un aborto clandestino, que puede autolesionarse? Entonces, hay que tener mucha prudencia en este caso. Para los otros pañuelos, que si están de acuerdo con el método o no están de acuerdo con el método, ¿a dónde está escrito cuál es el método? Precisamente la falla legal y el vacío legal, y este creo que va a crear una polémica en todo el país. ¿Por qué? Acá hay muchas víctimas. Por un lado, la niña violada. Por otro lado, esa vida que está dentro de la panza de su mamá. Y todo el sistema de salud es víctima de este vacío legal, porque esto termina judicializado. Si actuás o si no actuás. Si actuás de esta manera o si actuás de acuerdo. Hay que proteger a los equipos sanitarios. No se puede exponer a los equipos sanitarios. Esto va para la Corte, va para el Ministro de Salud de la Nación, va para todo el mundo. No se puede exponer a estas creencias tan extremas y poner a los equipos sanitarios en medio de una puja que el equipo sanitario no tiene nada que ver. Si esto estuviera protocolizado y la justicia ordena tal cosa con tal procedimiento... Ahora, como no dice edad, como no dice procedimiento, en este caso, en el protocolo, la provincia está fuera de protocolo. Y está en riesgo, la niña de 12 años está en riesgo en todo momento. Y con todo procedimiento que se haga, la niña está en riesgo. Está en riesgo psicológico. Por ahí el riesgo obstétrico puede estar más controlado en este momento. En todos los casos está en riesgo. Así que hay que ser muy prudente. Y hay que bajar los decibeles con las declaraciones porque le están llegando a la niña. De alguna u otra manera. Por más que le hemos pedido a los familiares que la islen, que el Facebook, que la amiga, que la tía, que la prima... Ya con personas en la puerta del hospital, me imagino que... Pero imagínese, estamos hablando de una niña de 12 años. Y después, la famosa grieta del país se ha trasladado, en este caso, a Jujuy. Pero debe ser un aprendizaje como país. No se puede hacerlo distraído, ni la Corte Suprema, ni los señores legisladores que tienen que legislar sobre este aspecto. No pueden dejar a los equipos sanitarios descubiertos. Este es mi pedido. Creo que Jujuy va a ser, en este caso, una nueva polémica país. Porque realmente están los que piensan, ahora, en todos los casos, proceda o no proceda, termina judicializado. Si procede de esta manera o no. Con lo cual, lo que están expuestos, aparte de estas dos víctimas pequeñas, es el equipo sanitario. Y eso no está bueno porque si la orden judicial sería taxativa, los procedimientos estarían protocolizados en forma taxativa, nadie entraría en esta discusión. ¿Ha tenido la posibilidad, Ministro, de hablar con el gobernador de la provincia hoy, ayer? Sí, sí, hablé con el gobernador de la provincia, lo puse al tanto. El gobernador me pidió que nosotros garanticemos la protección de derechos. Y eso ya estaba decidido por el equipo del propio hospital de salud. Sabemos la ley, sabemos que tenemos que cumplirla. Y la ley no nos pregunta qué pensamos. Esto también tiene que tener claro la gente. No nos pregunta, bacha, qué pensar. La ley me dice, usted vaya y proceda y haga esto y garantice el derecho a esa niña. Ahora, después está el otro punto. ¿Cuál es el método? Entonces, no, que tenés que hacer aquello. ¿Cómo pueden hablar sin haber visto a la niña? ¿Sin escuchar a los equipos psicológicos que son los que han estado al lado de la niña? Entonces, ¿cómo pueden opinar tan livianamente? Hay que escuchar a los profesionales que han estado trabajando con esas criaturas, donde la niña manifiesta claramente muchas cosas y donde sabemos que está en riesgo psicológico. Así que, bueno, yo pido prudencia y pido conciencia, las dos cosas. Prudencia y conciencia. Ahora entró un habeas corpus, estoy citado por el juez esta tarde. Veremos cómo se decide ese habeas corpus. Si ese habeas corpus termina bien, el procedimiento está programado para mañana. Mañana. ¿A qué hora? No sé decir exactamente la hora porque lo van a decir los profesionales del hospital en base al anestesista, etcétera, etcétera. Está programado en horas de la mañana. Pero bueno, hay un habeas corpus de las organizaciones de derechos humanos, seguramente llegarán dos o tres más, porque acá están los que quieren que la haga y están los que quieren que no la haga. Y todo el mundo te actúa judicialmente. Cuando en realidad hay una niña desprotegida en estos momentos, hay otra vida dentro del vientre de ese mamá y hay un equipo sanitario que está muy expuesto. Así que yo le pido sentido común, le pido coherencia, y que piensen que estamos hablando de una niña de 12 años. Sí, lo más importante también me parece, Ministro, es que se está resguardando por un lado la vida de esta niña y también, si es que no hay ninguna complicación, si ese bebé nace con vida, también se va a resguardar la vida de ese niño. Porque también mucha gente esta mañana opinaba y decía, pero ¿por qué le dan prioridad la vida a la niña y no al del bebé? Entonces, bueno, también llevarle tranquilidad a la gente que si nace con vida, Dios quiera que sea así, el materno infantil tiene todas las características y todos los equipos necesarios para poder... Por eso ha sido trasladada ahí, por eso se busca las posibilidades de tratar de ayudar a ambos. Y por otro lado, nosotros los médicos y el sistema de salud no estudiamos para agarrar una pistola y matar a la gente. Entonces, nosotros, si hay una orden judicial, estamos obligados a cumplirlo, independientemente de los pensamientos de cada uno, porque también, por eso digo, acá hay un problema que todos los pañuelos y todos los calores lo tienen que tener en cuenta. Hay una niña de 12 años que está muy afectada, a la cual hay que cuidar. Ahora, si la decisión judicial es esa, y tenés la posibilidad, porque así te lo permite el método, porque aparte el método no se eligió para tratar de decir, se está salvando al neonato. El método se elige por seguridad de la propia madre de 12 años, porque este es el método que, según los médicos del hospital, es el más seguro para esta niña, que le provocaría menos problemas. La niña está en riesgo siempre. Ahora, Dios no permita que le pase nada a esa mamá de 12 años y que esto tenga un final feliz. Pero, digo, hay muchas declaraciones desde el desconocimiento, desde el fanatismo, la parte legal tiene un vacío muy grande, los jueces son hombres, igual que vos, igual que yo, mujeres, hombres y mujeres de este país, que saben que esto tiene un vacío legal, que a su vez cada juez tiene un pensamiento personal, y que al haber un vacío legal es interpretable. Entonces, acá no está escrito un protocolo único, hay provincias que tienen un protocolo, otras que tienen otro, y otras que no lo tienen, por otro lado es opcional que vos te adhieras o no a un protocolo, porque este es un país federal, no tenemos un sistema sanitario único, y por otro lado, más allá de ese protocolo, el artículo penal, el código penal en el artículo, no está claro cuando te dice proceda, no te dice si tiene dos semanas, 20, 30, 35, y no te dice el método, porque no es lo mismo del punto de vista médico, un embarazo de dos semanas, uno de 20 y uno de 30, y eso tiene que estar previsto, se puede prever, se pueden evitar estas polémicas, se puede evitar exponer estas luchas al frente de un hospital, más allá de los pedidos, que esto ha vivido el país en el momento que se debatió en el Congreso. Así que yo les pido prudencia detrás de los pensamientos de cada uno de nuestros comprovincianos, hay una niña de 12 años, hay otra vida dentro de ese vientre materno, hay una decisión judicial, y después podemos dejar los pensamientos de cada uno de nosotros para nuestro interior o para ponerlos en los lugares que correspondan, no en la puerta de un hospital público. Ministro, realmente muy claro en sus conceptos, le queremos agradecer por su visita, y en cualquier momento nos volveremos a reencontrar. Muchas gracias. No, yo les agradezco a ustedes, y que tengan todos ustedes muy buenos días. Las palabras del Ministro de Salud, Gustavo Bowid, aclarando la situación de esta niña que fue violada en San Pedro, niña de 12 años, que mañana finalmente se va a realizar la cesárea por la interrupción legal del embarazo. Sí, Ministro. Una última consideración para todo el mundo. Medicina no es matemática. Con lo cual no todos los casos son iguales. Cada caso en particular tiene una respuesta específica. No es lo mismo una niña de 12 años compensada psicológicamente que una niña que está en riesgo psicológico. No es lo mismo. Las respuestas sanitarias son específicas para cada paciente. Por eso es muy importante que se entienda que medicina no es matemática. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Podemos estar a favor, podemos estar en contra. A mí me parece que en este caso, y es una apreciación personal, tenemos que aprender a callarnos y a respetar. Hacemos la pausa. Ya venimos. ¡Gracias!